Bueno, y semanalmente compartimos este espacio, nuestra columna de Fundar, y hoy nos está visitando Oscar de Muro también para hablar aquí. Oscar, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Bueno, un placer. Hace mucho que no te veíamos por acá. Hace tiempo que no nos visitabas en la columna. Bueno, está bien que hayas vuelto, porque era hora de hablar un poquito de economía en este caso. Era hora de hablar en serio. No, yo le dije. Se lo dijiste vos. Es tu equipo el de Fundar, ¿eh? Estamos en el son de confianza. Sí, sí, está bien, está bien. Gran equipo, gran equipo. Gran equipo, les mandamos un abrazo a todos. Siempre que vienen traen la información justa, precisa y nos acompañan con eso. Así es. Tema importante de hoy, construcción en Mendoza. Sí, la verdad que es un tema interesante o importante que es la construcción privada en Mendoza. Vale decir, cuánto se construye en la provincia de Mendoza y en cada uno de los oasis y a su vez en cada uno de los departamentos. O sea, cuántos metros cuadrados se construyen. Cuánto impacta eso en la economía de cada lugar y en la economía de la provincia. Con qué rubros son los más importantes desde el punto de vista de la composición del costo de la construcción. Y algunas comparaciones que vienen bien a hacerlas para que el ciudadano y el vecino común, digamos, el vecino ya sea del Gran Mendoza, de Tunuyán, de Alvear, de San Rafael, pueda comprender los números. Son muchos números. Pero está bueno entenderlos porque ahí hay un déficit habitacional muy grande. No, aparte hay un déficit habitacional muy grande y que nos va a llevar mucho tiempo, muchos años, poder de alguna manera cubrirlo porque las expectativas son importantes. Pero lo saliente es que en el año 2023, en Mendoza, se construyeron 1.297.000, como dice la placa, divididos en esos oasis, digamos, el Gran Mendoza, 749, zona este 132, zona norte 36, 111 en lo que es el Valle de Uco y 267 en el sur, lo cual es un dato importantísimo. Y a los efectos de ponderar la valoración, digamos, de cuánto impacta en la economía, hemos tomado un número bastante real a octubre. El trabajo está hecho a octubre. Los datos son tomados de la Dirección de Estadísticas y Censos, más todos aquellos metros cuadrados que están informalizados. Porque ustedes han visto y han sido, de alguna manera, portavoces de la noticia del gobierno que ha encontrado, de hace muchos años, ¿no? 28.000 piletas en Mendoza que están, digamos, ocultas. Que no están declaradas. Que no están declaradas, las cuales hay casi, hay más de 4.000 en San Luis Valle. Vale decir, hay un porcentaje importante que a lo que informa la Dirección de Estadísticas y Censos, que tiene que ver con lo que las municipalidades le informan, hay un porcentaje de informalidad propio de la economía, digamos. O sea, la economía en general tiene un número importante de informalidad y esto es lo que otorga la cantidad de metros cuadrados. Eso multiplicado por 820 dólares, que es el costo hoy de construir una vivienda, un promedio entre viviendas de una categoría y otra, nos da un número de 1.100 millones de dólares en la provincia, lo que es la construcción privada con fondos privados. Vale decir, estamos hablando de los fondos privados, no estamos hablando de fondos públicos y mucho menos de obra pública, porque este año no hay y el año pasado un gran recorte de obra pública. ¿Cuántos meses comprendes de trabajo? Dijiste que a octubre... Este trabajo comprende todo el año 23, todo el año 23, porque en definitiva lo que se ha podido hasta diciembre del 23, pero hemos analizado la serie de 2004 al 2023, para ver cuántos metros cuadrados se han construido en toda la provincia en estos últimos 20 años a los efectos de tener una idea. Pero es importante destacar que, bueno, ahí lo vemos en el gráfico lo que es la zona sur, por ejemplo, en San Rafael hay 216.000 metros que se construyeron en el 2023. ¿Qué significa eso? Si lo pusiéramos en valor de viviendas, digamos, si lo dividiéramos por 70 metros de una casa, que el IPB incluso hoy no hace casas de ese tipo, hace casas todavía más chicas, son 3.000 viviendas. ¿Qué significan 3.000 viviendas? Es como si en un año se hubieran construido 3 barrios UNIMEB, 3 barrios UNIMEB en un año. Ese es el volumen desde el punto de vista físico para darle, de alguna manera, una relación al vecino. Si lo vemos en Tunuyán, por ejemplo, en Tunuyán se han construido 70.000 metros en el año, que si lo comparamos con el barrio, hay un barrio que se llama Arroyo Claro, Venezuela, Los Manzanos y El Rosedal, creo que con esos 4 barrios son 350 viviendas. Son 1.000 viviendas las que se hubieran construido, o sea, que se han construido con esos 70.000 metros, significa que son 3 barrios de esos 4 que les he nombrado, lo cual es un volumen importante. O sea, el volumen desde el punto de vista de la construcción es muy importante, el impacto en la economía es muy importante, ya lo conocemos y sabemos el derrame que genera, y por supuesto, obviamente, por ejemplo, en Alvear. En Alvear se han construido 35.000 metros, creo que significa que se hubieran construido 550 viviendas, que es dos veces y media lo que es el barrio Jardín y el barrio de irrigación. Estos números que nos das, Oscar, si los comparamos con otros años, ¿cómo estamos parados? A ver, respecto a otros años... ¿Por qué vas allá en el número aislado, viste, comparándolo para sacar los ciencias? Bueno, la serie del año, el 2023 fue el mejor año de los últimos 10 años, y en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, estamos viendo la placa, en Mendoza se construyeron 22.500.000 metros cuadrados, lo cual es un dato saliente. Si lo miramos concretamente en la zona sur, son 2.800.000 metros cuadrados, bueno, y vemos ahí la placa. O sea, de la serie de los últimos 20 años, el mejor año ha sido el 23, con estos números, porque hemos actualizado los números y nos otorgan esta cantidad de datos. Por eso, creo que es saliente tener esta información, que en realidad hay que procesarla, buscarla, chequearla, y que obviamente puede tener algunos errores, sin duda, porque hay un margen de error, porque no es un trabajo, o sea, no es un trabajo fidedigno desde el punto de vista de que los datos que tenemos son los datos oficiales, más todos aquellos datos que hemos podido recabar de la realidad económica. O sea, este último dato que decíamos, que hay 1.900.000 metros cuadrados, no declarados en barrios privados en Mendoza, a partir de este relevamiento con drones que ha hecho el catastro. Bueno, todo eso indica que hay una gran parte de informalidad que es la que hay que ir corrigiendo. Bien, por un lado eso, por el otro lado te pregunto, digo, para traducir y concluir de alguna manera, ¿es una buena noticia toda esta información, este dato que nos está trayendo? Podríamos decir que hay un crecimiento que viene, que está en auge el ruro de la construcción. Es una buena noticia que en el 23 se hayan construido esta cantidad de metros, que fue un 10% más que el 22. La noticia la tenemos que cotejar frente a comparar este año 2024, que sabemos que hay dificultades, incluso hay probablemente un 25 o un 30% menos de construcción, producto de los primeros meses del gobierno. ¿Cuándo lo vamos a saber? A fin de año, cuando podamos chequear, digamos, esa información. Pero es una buena noticia que Mendoza crece, es una buena noticia que los oasis como Valle de Buco, como el sur, crecen. Y es una buena noticia que esos metros cuadrados, en definitiva, generan en cada lugar una riqueza que se queda la mayoría en el lugar. Eso se hace en el lugar, tanto los corralones, las carpinterías, el aluminio, la pintura, la electricidad, los servicios. Es un circuito comercial. Es un circuito comercial e industrial de mucha calidad desde el punto de vista del derrame que genera en la sociedad. Así que es bueno, y es un tema que lo ponemos a disposición para que, para que incluso más, le hemos ofertado, le hemos levantado un documento a Sitio Andino, los efectos de que esta información quede mucho más detallada, que no la podemos plantear ahora en el aire, digamos, pero para que quede detallada y de ese modo se conozca y se puedan generar, digamos, políticas públicas a partir de este tema. Bien. Oscar, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Oscar de Muro, entonces, en el Espacio de Fundar.